se esgrime un fragmento de la encíclica Ad Catholicis Sacerdoti y DSS. Pio XI, concretamente el apartado 14 de una traducción al español, para intentar justificar la insostenible opinión de que ahí habrá tanto jerarquía católica válida y lícita como santo sacrificio de la santa misa católica válida y lícita hasta el fin del mundo, época que, al parecer, él identifica con el fin del mundo, físico. 14. Y desde entonces, los apóstoles y sus sucesores en el sacerdocio comenzaron a elevar al cielo su ofrenda pura profetizada por Malaquías, por lo cual el nombre de Dios es grande entre las gentes, y a toda hora del día y de la noche seguirá ofreciéndose sin cesar hasta el fin del mundo. htp siglo 2.s barra barra tres yus dobles punto vatican punto va barra cantent barra paías guión once barra es barra en kiklicals barra da que amants barra hf guión bajo pe guión 11 guión bajo en guión bajo 19351220 guión bajo ad guión catolici guión sacerdoti y punto html. Pero leyendo el texto tal como fue publicado originalmente, esto es, en latín. Acta apostólica es edis, ae a s, número 28, año 1936, página 11 del documento. htp siglo 2.s barra barra tres yus dobles punto vatican punto va barra archive barra i e is barra index guión bajo sp punto htm, se comprueba que ahí consta, ad interitumus que humania evi perpetuo peragetur, cuya traducción al español es, continuará a perpetuidad hasta el fin de la era humana. Y ese fin de la era humana aparece como consumación del siglo en mt 24, 3 y en mt 28, 20. Esto se explica con más detalle a continuación. Fragmento de dicha encíclica en su versión original, en latín, obtenido de a s 28, 1936, página 11 del documento. Lo cual, traducido al español, dice. Y desde entonces, los apóstoles y sus sucesores en el sacerdocio comenzaron a ofrecer a Dios celestial la ofrenda pura, profetizada por el profeta Malaquías, por la cual el nombre de Dios es grande entre las naciones, que, ofrecida ya en todas las partes de la tierra, y a toda hora del día y de la noche, continuará ofreciéndose a perpetuidad hasta el fin de la era humana, es decir, hasta la consumación del siglo, lo cual no significa el fin del mundo físico, sino el fin de una, era de la historia humana, cf. mt 24, 3. Y conociendo los hechos sucedidos desde la muerte del último papa verdadero, S.S. Pío XII, hasta la actualidad, es evidente que esa, era humana, a la que se refirió S.S. Pío XI fue la, era del Mesías sobre la Tierra, cf. mt 28, 20, la cual, evidentemente, finalizó con el surgimiento de la era de los anticristos, una era o época de gran apostasía gracias al conciliábulo Vaticano II, iniciada la era de los anticristos por el modernista Arancali y continuada por el iniquo Mountini y demás sucesores anticristianos hasta el actual verboglio, la era barra época del homo peccati y dos tesalonicenses 2. cf. Malaquías 1, 11. Consumación del siglo no significa fin del mundo físico. Por Anacoreta. 1. Resumen. La verdadera Iglesia católica aprobó, al menos desde el año 1953, la interpretación de, consumación del siglo, consumación del mundo, o, fin del mundo, de San Mateo 24, 3 como, consumación de una era de la historia humana. Según dicha interpretación, consumación del mundo, significa el fin de una, época de la historia humana, pero no significa el, fin del mundo físico. Además, en San Mateo 28, 20, N.S. Jesucristo habla de, siglo, cuya interpretación es, también según dicha exégesis, la era del Mesías sobre la Tierra, era del Mesías sobre la Tierra, que abarcó desde la institución de la Iglesia católica por N.S. Jesucristo hasta la usurpación ocurrida en octubre de 1958 por el no Papa Rancali, usurpación que dio comienzo a la que bien puede llamarse era de los anticristos y que todavía estamos viviendo con el no Papa Bergoglio. 2. Prueba bibliográfica. 2.1. San Mateo 24, 3, Sagrada Biblia, Monseñor Dr. Juan Citraubainge. 3 después, habiendo ido a sentarse en el Monte de los Olivos, se acercaron a él sus discípulos en particular, y le dijeron, dinos cuándo sucederá esto, y cuál será la señal de tu advenimiento y de la consumación del siglo. 2.2. Exégesis de San Mateo 24, 3, 1. La observación era inesperada, y los discípulos caminaron, quizá en silencio, quizá en acalorada discusión, hasta que llegaron a la cumbre, donde se detuvieron para descansar. Los cuatro discípulos privilegiados de nuestro Señor, M.S., le propusieron la doble pregunta, ¿cuándo? ¿Qué señales habrá? La consumación del mundo, tiene una fuerza más decisiva para significar el fin del mundo que el término parusía. No obstante, la palabra significa no el mundo físico o el universo, sino era, época de la historia humana, para el uso que Pablo hace de ella, cf. Ayo, vibre et pense, serie primera, 1941, 179. Por eso, la era puede ser aquí la de la antigua economía. En 28, 20, donde cambia la perspectiva, dicha era, es la nueva era mesiánica, que comienza con la abrogación de la antigua ley al instituir en ese Jesucristo la nueva ley mediante su santa iglesia católica. 2.3. San Mateo 28, 16 a 20, Sagrada Biblia, Monseñor Dr. Juan Citraubainge. 16. Los once discípulos fueron, pues, a Galilea, al monte donde les había ordenado Jesús. 17. Y al verlo lo adoraron, algunos, sin embargo, dudaron. 18. Y llegándose Jesús les habló, diciendo, Todo poder me ha sido dado en el cielo y sobre la tierra. 19 y de, pues, y hacer discípulos a todos los pueblos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 20 enseñándoles a conservar todo cuanto os he mandado. Y mirad que yo con vosotros estoy todos los días, hasta la consumación del siglo. 2.4. Exégesis de San Mateo 28, 20, 2. La fe y el rito no son suficientes. Existen obligaciones de orden moral. En pocas palabras inicia nuestro Señor un régimen hasta ahora desconocido para los pueblos antiguos, una doctrina no sólo religiosa sino moral al mismo tiempo, la granje, MT 545. Sus preceptos y su espíritu son conocidos de los apóstoles, que, no obstante, necesitarán la luz y la fuerza de su presencia, DNS Jesucristo, en los días difíciles que han de venir. Esta luz y esta fuerza les asistirán hasta que la era del Mesías sobre la tierra llegue a su fin, así pues, queda demostrado que, en este pasaje, las palabras hasta la consumación del siglo se interpretan como hasta que la era del Mesías sobre la tierra llegue a su fin. ¿Y acaso no llegó a su fin la era del Mesías sobre la tierra con la usurpación consumada por los anticristos, era de los anticristos no papas, tras el 9 de octubre de 1958, seguida de una apostasía generalizada, tanto de jerarquía como de fieles, para unirse a la ramera profetizada en el Apocalipsis, todo lo cual sigue cumpliéndose hasta el momento presente. La promesa se ha mantenido firme durante, casi, dos mil años, hay que tener en cuenta que esta exégesis se publicó por primera vez en 1953, en la primera edición en inglés de esta obra, y que posteriormente fue traducida al español, con imprimatur de 1956. 3. Bibliografía. 1, Verbundey. Comentario a la Sagrada Escritura. Beochard, E.F. Sutcliffe, R.C. Fouyer y R.Roussel. Editorial Herder, 1957, imprimatur de 1956, tomo 3, Evangelios, p. 449-451. H.T.P.S. Emoticono, cara de disgusto, barra, archive, org, barra, details, barra, B. Orchard, D.F. Sutcliffe, R.C. Fouyer y R.Roussel, Verbundey, barra, B. por 120, Orchard, por 102, C. por 120, E. por 120, F. por 120, Sutcliffe, por 102, C. por 120, R. por 120, C. por 120, Fouyer, por 120, I. por 120, R. por 120, R. por 120, Roussel, por 102, C. por 120, Verbum, por 120, D. por 120, Comentario, por 120, A. por 120, La. por 120, Sagrada, por 120, Escritura, por 120, Tomo, por 123, por 120, Evangelios, barra, P.I. barra, 450, barra, M.O.D. barra, D.O.S.P. 2, Verbundey, Comentario a la Sagrada Escritura. B.O.Chard, E.F. Sutcliffe, R.C. Fouyer y R.Roussel. Editorial Herder, 1957, imprimatur de 1956, tomo 3, Evangelios, p. 480. H.T.P.S. Emoticono, cara de disgusto, barra, Archive, barra, Details, barra, B.O.Chard, d-f-sutcliff r-c-fuller y-a-r-rusel-vergunde y-b-b-120. Orchard-602-c-120e-120f-f-120-r-120c-120-fuller-120-i-b-120-r-120-r-rusel-1-2-c-120-vergum-b-120-d-i-b-120-comentario-120-a-b-120-la-b-120- sagrada por 120 escritura por 120 tomo por 123 por 120 evangelios barra pay barra 480 barra mod barra 2 app view igual a cíatar sagrada biblia monseñor doctor juan citraubainge séptima corrección https emoticono cara de disgusto barra archive org barra details barra sagrada biblia straubinger barra sagrada por 120 biblia por 120 citraubainge por 120 por 128 correcci por ciento c3 por ciento b3 n por 120 n por ciento c2 por ciento vea 7 por 129 barra por fidel